Bueno Míralo Está entero, ¿no? Sí Estoy asaltado la batería He asaltado la batería Se ha aterrizado del revés Bueno, hemos podado un poco el árbol Pero un momento, esto... Dani, esto es territorio... ¿cómo se llama? Parque natural, ¿no? No No, vale, vale O sea, no nos pueden matar aún Oye, eh... ha aterrizado del revés y no se ha roto De momento buena señal De momento buena señal, ¿eh? Ay madre Ruidito hace Sí Sí Bueno, al menos lo he podido subir al Snapchat ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No! Agüita, chaval Ya salgo, ¿no? Sí, sí, coño, claro ¿El accidente? Claro, claro Está grabado hasta que ha hecho ¡PU! Los 10 segundos han dado para mucho Los 10 segundos han dado para mucho ¡No! 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 Aquí estamos ya a punto de darle a esto... ¡Mujer! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Mira! ¡La has pillado en bragas! No, no... Pero si... He llamado a producción para que te avisaran, pero producción me parece que no... No te ha avisado No Vale, vale... Oye, ¿qué dice? ¿Que vamos a pasar calor o no? Vaya a pasar un poquito, pero bueno... Una poquita de calor Bueno, pero esto... Lo de hoy es para adaptarse para lo de mañana Exactamente Bueno, y esta tarde nos vamos para ahí, para el veleta Sí Subimos ahí a verlo un poco y nos contáis un poquito Sí, a mi veleta Oye, una cosa Sí Ahora me dejas, espero que en buenas manos En manos de tu cuñado y de tu hijo Del Tito Troc Hostia... Yo no sé si lo veo claro Los dos ciclistas... Y... Y... El cuñado baja como el hijo El cuñado es un máquina O sube... ¿O cómo? Una bestia parda Es una bestia parda, ya te contará ¡Ay! ¡Uy! ¡Míralo! ¡Bestia parda! Dice que han abierto el aire acondicionado hoy, eh! Sí Y se descojona Oye, he escuchado que decías que mañana en la carrera... Vaya a pasar calor ¿Mucho calor? Mucho calor ¿Mucho? Vaya a pasar mucho calor ¿Pero mucho? Mucho, mucho Y mira que tú eres de la tierra, eh Ya, eh Pero yo no, yo... Yo soy anti-calor Yo soy anti-calor Yo soy anti-calor Yo soy anti-calor кis O margen shiny Bien hecho, chavalote ¡Bien hecho! Que se te está poniendo el culo. Que vas a poder partir nueces ¿Vosotros sabéis que yo tengo vértigo, no? Mira, 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 mira. ¿Para dónde vamos ahora? ¿Dónde vas, cabritilla? Seguro que has aprovechado para mear, cabrón. Oye, ¿y cómo le controlas al chaval este si es incontrolable? ¿Tiene la cabeza más verde que todas las cosas? ¿Que yo? ¿Que yo tiene la cabeza más verde? Yo creo que... Ella no tiene arreglo, ¿no? ¿Para allá que para acá? En la familia no ha salido ninguno bueno, ¿no? Todos medio estropeados. A ver si te va a llevar para abajo. Déjate el casco puesto por si acaso. ¿Qué pasó en esta subidita? Estoy andando en lo de ayer, ¿eh? Dale, dale, que ya llega. Venga, para arriba. Siéntate. La pata. La pata. Jaco, Jaco. La pata. ¿A qué te estoy grabando, hombre? ¿Qué me vas a hacer aquí de armado? Jaco, la pata. Jaco, Jaco. Jaco. La madre que lo parió me hace menos caso que mi novia y además de verdad. Vamos a por otro intento. Jaco, Jaco, siéntate. Siéntate. La pata. La pata. La otra pata. Ole. Al suelo. Tírate. Barriga. Míralo. Anda que no. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque ha visto que aquí había galletas. Hombre, aquí pichonado era el aparato. La cosa ha ido de puta madre. Además ha ido bien para probar esta mochila que nos han prestado. Para ver si mañana utilizábamos o no. Para probar las mallas de mañana. Para probar esto de mañana. Las zapatillas. Bueno, todo. Que ya estaba probado. Pero el último día que siempre te lo quieres volver a probar. Y además las barritas que compramos ayer y que me voy a llevar. O sea que comiendo un poco, hidratando un poco. Ah, y sobre todo probando el calor que vamos a tener mañana en Ultrasierra Nevada. 103 kilómetros, 6.000 de desnivel. Tal que así. Ah, y por cierto, antes del tal que así. Mañana toca un boxing de todo el material, del perfil, de los avituallamientos y de una carrera como esta que veréis a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!